La gestión actual, de acuerdo a los informes de situación de las diferentes dependencias, presenta, en resumen, las siguientes deficiencias. 1. Hay carencia de personal en casi 70% de las dependencias para normalizar sus funciones y desarrollar sus competencias respectivas. 2. El mobiliario se encuentra asilo operativo, pero carente de mantenimiento, y un 50% está de interior lado operando en condiciones precarias. 3. Existe asignamiento de personal y el actuar de local ya no reúne las condiciones apropiadas para albergar al personal necesario para desarrollar una gestión adecuada, principalmente en las sugerencias de desarrollo social y económico y sugerencias de servicios comunales. Dentro de la municipalidad existen oficinas precarias, en barrares, que representan un peligro latente de incendio o de rumbo. 4. El granigrano es general y ineficiente y presenta desbalance funcional en varias unidades orgánicas, como es el tejado de urbano, sabios comunales, etc. Es general porque la ley orgánica de municipalidades indica que el organigrano se base en una gerencia municipal con los respectivos órganos como gerencias y no subgerencias, y es ineficiente porque no permite respetar la línea de subordinación por cuando a veces logística despacha directamente como gerencia cualquier día, sobrepasando su dependencia en su gerencia de administración y finanzas. Lo mismo ocurre con personal de otras jefaturas. 5. El equipo de transporte está mal operado por un pésimo dinero, con malas unidades paralizadas por faro, parías mecánicas y también por carencia de operadores adecuados. 6. El sistema de telefonía fija está deteriorado y ya no existe una ampliación de líneas internas de servicio. En otras palabras, hay una saturación del servicio telefónico. 7. La plataforma digital, información y comunicaciones, internet, es obsoleta y el caballero estructurado está deteriorado, no permitiendo la modalización, soporte y la actualización de nuevos sistemas digitales. 8. Las computadoras personales son desfasadas en un 50% con poca capacidad de ejecución de programas alternativos y aplicativos en un 20% con adjetivas y requieren ser rehabilitadas o ponerlas en operación o funcionamiento porque están abandonados. 9. Existe una gran identidad de expedientes sin resolver y que representan montos significativos de ingresos monetarios para la municipalidad. 9. Así mismo hay expedientes que representan costos para la entidad por la demora de su solución, como también no hay documentos ubicados y los administradores a reclamar. 10. Como conclusiones y recomendaciones se encuentra la elaboración de un nuevo ramidrama y nuevos conductos de documento de gestión para aprovechar de mejor manera al personal, propiciando una mayor racionalidad en el gasto correcto de la institución en la partida de las remuneraciones. Con el nuevo ramidrama, reasignar al personal y con el tal, con especialización, el personal fabricante, por cuanto la ley de presupuesto 2015 ha congelado la partida a la CAS, es decir, no se le puede modificar durante todo este presente año de acuerdo a ley. ¡Gracias! ¡Gracias!